Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega y estamos en una edición más aquí en Caretas Cultural. En esta ocasión nos acompaña la reconocida fotógrafa colombiana Susana Carri. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Mucho gusto. Mi apellido se pronuncia Carrié, o Carrié, pero Carrié. Ah, Carrié. Sí. Entonces, Susana Carrié. Exacto. Bueno, Susana está presentando una exposición en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega llamada Ciudades Calcadas, Fotografías y Poéticas Visuales. Es bien curioso porque esta exposición, Susana, está en pleno corazón del Centro de Lima. O sea, yo no me imagino una exposición de fotografía que tenga el nombre Ciudades calcadas, fotografías y poéticas visuales si no estuviese en el centro prácticamente del corazón de la ciudad. Partiendo por este lado, Susana, ¿cómo tú buscabas, digamos, exponer también un centro así? ¿Era lo ideal? Porque a veces uno busca un espacio, digamos, que guarde diálogo con la obra que uno está presentando, pero parece como que todas las cosas confluyeron, ¿no? Porque en verdad no hay mejor lugar para tu exposición que el mismo Centro de Lima, ¿no? En el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega. Así es, Gabriel. Es un espacio realmente espléndido y para mí es una gran oportunidad estar allí. Digamos que en Colombia o en Bogotá contamos con muy pocas salas de ese tipo, ¿no? Con esa arquitectura republicana tan hermosa y, bueno, ellos allí han realizado una labor también en su foco sobre la fotografía muy importante durante los últimos años. Entonces, para mí es un gran honor estar en esa sala. Son tres salas muy amplias, son 43 fotografías. Y, bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, el Centro de Lima, que es un esplendor. O sea, cuando yo nombré la exposición Ciudades Calcadas o quien oye ese título se imagina que van a ser, digamos, unas semblanzas muy exactas, pero realmente no es así. Lo que sí es muy cierto es que Bogotá sí se parece muchísimo a Lima en muchos aspectos, ¿no? Incluso el centro de Bogotá tiene ciertas semejanzas con el centro de Lima, solo que Lima es mucho más esplendorosa. Lima tiene una historia un poco más, digamos, evolucionada en el sentido arquitectónico gracias a la economía que ejerció durante mucho tiempo cuando se inició todo este cuento después de la conquista, después de la independencia, del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces ese esplendor del centro de Lima es apabullante, a mí me parece increíble. Y Lima en general me parece que conserva una arquitectura maravillosa y muy variada, muy ecléctica, ¿no? Bueno, ese es un aspecto, digamos, de lo arquitectónico. Y en cuanto a lo social y al humano, pues, obviamente que hay también muchísimas semejanzas, dado que, digamos, que nuestras realidades son un poco similares. Lima es una ciudad a la que han emigrado de todas las regiones de Perú, o sea que es rural y cultural, ¿cierto? Bogotá es lo mismo. Claro. Casi que quedan pocos bogotanos, quedan pocos limeños realmente. O sea, son ciudades con unas similitudes muy curiosas. Cuando yo estuve la primera vez en Lima, obviamente que yo no conozco tanto a Lima como a Bogotá. Yo vivo en Bogotá desde que tengo seis años, porque yo nací en Venezuela, pero migré a Bogotá porque mi mamá es bogotana, además. Era bogotana. Entonces, conozco a Bogotá de pies a cabeza. A Lima no la conozco tantísimo como a Bogotá. Me encantaría. Y en el proceso también de esta, en el empalme, digamos, en el proceso de esta exposición, pues, hubo ciertos inconvenientes porque yo pensaba venir antes y quería hacer otros dos viajes antes y la pandemia no me lo permitió. Entonces, parte del material que yo tengo de Lima Fotográfico fue del año 2019, que fue como en septiembre y octubre. Y ahora, pues, fue algo como también muy relámpago durante el mes de abril. Entonces, de todas formas, pues, sí, ahí está la sensibilidad. Y yo sí, obviamente, sabía para dónde quería ir, pero quería más. Y, de hecho, he recogido más y más cada día. Pero ya la exposición estaba al aire, impresa. ¿Ves? Se queda uno siempre como haciendo la obra, pero la obra ya está por allí como un proyecto terminado y no es así. Yo sé que esto puede ser una obra más de largo aliento después. O sea, esto puede continuar. Sí, porque la sensación que deja, y bueno, aprovecho también ahora que estoy, digamos, voy a hacer una pregunta más. Por favor, vayan a la exposición porque es bastante sugerente. Es una exposición que, claro, en el título también lo dice, ¿no? Lo de la poética visual, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, hablando, digamos, dentro de estos terrenos poéticos que tienen mucho de lúdico y de imaginación también, hay una declaración que me ha dejado, es una declaración tuya, Susana, que me ha dejado un poco intrigado. Y acá dices lo siguiente, ¿no? Tengo un sueño recurrente en el que a veces hacia el horizonte de Bogotá reposa un océano plateado y casi infinito. Otras veces se ubica al lado opuesto, detrás de sus montañas, más allá del cerro de Montserrat. Cuando conocí Lima, creí que el sueño se hacía realidad. O sea, ¿qué tiene Lima en ese sentido a ti? O sea, bueno, hay gente que dice, ¿no? Yo creo que Lima le parece alucinante, muy loca. Bueno, para nosotros que vivimos en Lima y sobre todo los que trabajamos en pleno centro histórico, o sea, aquí nosotros estamos frente a Pedro Castillo. Ya. Literalmente. Esa es una cosa normal, ¿no? O sea, ver estas cosas, ¿no? Pero para ti esa primera impresión, porque a mí me ha dejado intrigado esto, ¿no? O sea, que un sueño, digamos, un mar en plena ciudad, ¿no? O sea, cercano, ¿no? Y que esa impresión te la deje Lima. Bueno, en ese sentido. Es que, como te decía, que Bogotá y Lima son tan parecidas, y son parecidas, bueno, en muchos sentidos, como te explicaba, pero este asunto de ser una ciudad tan vibrante, tan caótica también, porque Lima lo es. Ahora estoy notando que lo es mucho menos que Bogotá, quizá hace dos años la noté más cercana en ese sentido. Bueno, Bogotá está situada geográficamente en una gran sabana entre las cordilleras, ¿cierto? De los Andes, a una altura, bueno, 2.600 metros sobre el nivel del mar, y justo en el corazón de Colombia, al centro. Para nosotros, para muchos de los bogotanos, es muy difícil el acceso al mar. O sea, viajar hacia las costas, que son dos y muy bonitas, requiere... O sea, hay una dificultad por la distancia y por la misma topografía, que no lo permite, pues, con facilidad. Digamos, ir en carro, ir en avión, igual te toma un tiempo. O sea, que el mar, hay una distancia con el mar muy fuerte, y por lo tanto también un anhelo, un deseo, un deseo de mar, ¿sí? Y en ese deseo de mar, yo creo que coincido con algunos bogotanos. Eso es una cosa que yo, seguramente de pronto me estoy inventando, pero hay muchos que tienen ese... Como ese anhelo de que Bogotá tuviera un mar, una playa, un océano. Bueno, y en ese anhelo, yo desde muy pequeña he tenido el sueño de que Bogotá lo tiene, de que Bogotá tiene un mar al que yo voy, al que yo veo a veces allá hacia el lado del occidente, y a veces lo veo detrás de estos cerros, de un cerrate. Y cuando yo llegué a Lima, Lima realmente fue como un sueño cumplido. Uy, esto es como un Bogotá con mar, mira. Entonces ahí surgió todo eso, y esa inquietud, y bueno, esa fue como la génesis de este proyecto. Claro. Ahora, yendo, digamos, a un aspecto ya más relacionado a la práctica, digamos, de la fotografía, en este sentido, tú sabes que hoy en día estamos en una era visual donde pauta el movimiento, ¿no? El movimiento, digamos, es la... O sea, no digo, no es la moda, tampoco no es la tendencia, es simplemente lo que naturalmente sucede, ¿no? Estamos en una era visual y es normal que sean proyectos en base a este movimiento, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que a ti te llama la atención de la fotografía en el sentido de que es la... Es la magia de lo aparentemente estático, ¿no? Una foto es prácticamente un reflejo de la sensibilidad de quien, en este caso, dispara, ¿no? Al momento de tomar la fotografía. A mí es un tema que me interesa mucho porque... Y ahora en especial, en estos días, porque acá en Caretas tenemos un mítico fotógrafo que es Víctor Chacón Vargas o Víctor Che Vargas, que ha cumplido 70 años, y cuando yo hablo con él, porque hacemos muchas comisiones juntas, él me dice de que lo que le apasiona es cuando dispara, cuando busca el detalle. A ti, Susana Carré, ¿qué es lo que te apasiona la fotografía como práctica? Pues mira, es que yo tengo tantos focos, hay tantas cosas interesantes, a veces hay días en que todo me parece interesante. Y entonces disparo mucho. Eso me pasaba sobre todo al comienzo, a mis inicios. Ahora como que ya he devanado un poquito como eso y sí, porque es que hay como tres posiciones. Una que es como a nivel, a nivel de la calle, ¿cierto? Y es con cierto tipo de ópticas. Otra que es como a la distancia, me gusta mirar muy lejos, hacia lo lejos, y descubrir que lo que está allá detrás, esas panorámicas, esas cosas que a veces se sugieren allá en el horizonte, eso también me gusta muchísimo, como digamos el sentido paisajístico del urbano, por ejemplo. Pero también me interesa mucho el aspecto social, la gente, pero también me interesa muchísimo la arquitectura, y a veces hago fotografía como de fragmentos, aunque en esa exposición no hay mucho de ello, ¿no? estoy más como enfocada como en lo social, lo arquitectónico y como en lo atmosférico. Pero sí, no te podría contestar así a cabalidad, ¿qué es lo que más me apasiona? Me apasiona mucho la existencia humana, me apasiona mucho como la condición del ser humano en todo este contexto urbano, y en este caso en Lima o en Bogotá, y lo que he trabajado en Bogotá ha sido muy sobre eso, quizás a veces muy enfocada en una cosa como más, que quizás tampoco se refleje tantísimo en esta exposición, pero sí está dentro de todo el bagaje de mi trabajo, y es como la soledad del ser humano entre esta urbe, ¿no? Entonces hay un manejo allí como un poco de contraluces, sombras, un poquito sombrío y existencialista, pero igual también hay un desarrollo de algo de claridad, de luz. Te puedo decir que ahí son estados de ánimo, ¿no? También para contestarte, son estados de ánimo, también depende mucho de cómo estés tú en el momento. Claro, por ejemplo, algo que yo recibo, por ejemplo, ahora es, ojo, si me equivoco me corriges al toque, ya Susana, muchas veces cuesta captar el detalle, el detalle de un gesto, el detalle de una actitud, ¿no? Y se suele creer de que simplemente es disparar, y tú has dicho algo que es clave, que es la sensibilidad, en este sentido, porque algo que yo veo en las fotografías de la exposición es que captas una sensibilidad. Yo ahorita estoy viendo una señora que está leyendo una revista Sison, acá, y veo los ojos de la señora, o sea, esos ojos así entre que me gusta y juzga, ¿no? ¿Tú cómo tú cómo haces estas fotos? Esperas mucho. Y más allá de, perdóname, más allá de eso, porque hay mucha lectura, esa foto que tú mencionas tiene muchas capas de lectura, si la observas durante. Porque, perdóname, te desvío un poco lo que me estás hablando, pero hoy en día como que no, como estamos tan acostumbrados a los teléfonos y a las fotos en los teléfonos y a mirarlas allí rápidamente, o sea, ese vértigo de mirar, mirar y mirar fotografía, no hay una observación real sobre la imagen que estás viendo. Esta imagen es para estarse ahí un ratito mirando y tú ves las capas de lectura, ¿no? Porque de alguna manera sutilmente ahí se está hablando como de una, de esa, de esa, de esa paradoja de esta mujer de rasgos indígenas contrapuesta con esa revista, de esa cara de esta mujer blanca o de un paradigma de belleza pues establecido y bueno, ya sabemos todo. Entonces, ahí hay como un asunto semiológico, ¿no? De esa contraposición, de esas, de esa actitud frente a esa imagen y bueno, y también se, estamos leyendo o está en un interior pero igual allá al exterior está Lima, ¿no? o sea, como que hay muchas capas allí de lectura que como, que como capture, a veces también es la suerte del cazador, digo yo, a veces tú tienes una suerte infinita y a veces se te escapa a lo mejor, muchas de las fotos, las mejores fotos son las que nunca has tomado también. Entonces, pues eso te cuento que por ejemplo esto fue en Chorrillos y fue muy afortunado haberme encontrado eso. Podría haber pasado de largo, ¿no? Porque es una cosa tan cotidiana una señora leyendo una revista, ¿qué es esto? ¿Por qué es motivo, por qué es susceptible a ser fotografiado o algo así? Eso también es otro tema. Claro, por ejemplo, es interesante, Susana, porque como tú acabas de señalar hace un rato, como hoy en día estamos muy acostumbrados al celular, vemos, digamos, el gran contexto, ¿no? O sea, la gran descripción, pero se nos pasa el detalle, ¿no? En este caso yo me fijo en la mirada de la señora, ¿no? Pero también hay otro aspecto también de tu obra, Susana, de que es interesante subrayar, ¿no? Yo percibo un ánimo experimental en la fotografía, en la fotografía que tú haces, ¿no? O sea, no es, digamos, como en el fotoperiodismo, ¿no? Hace un rato te mencioné a un mítico fotógrafo de acá, Que necesitamos captar el momento, captar la emoción, captar la conmoción en este sentido, pero lo que permite, digamos, un trabajo artístico es poder intervenir, en este caso, la foto, pero sin alterar su naturaleza. ¿De dónde te viene esta suerte de diálogo, no sé si decirlo interdisciplinario, pero sí un diálogo visual en ese sentido? O sea, estoy viendo en algunos casos una fotografía, pero en otros casos no, pero igual sigue siendo la misma fotografía con el mismo concepto, ¿no? Entre Bogotá y Colombia. Sí. Perdón, entre Bogotá y Lima. Ok. Sí, de hecho hice unas composiciones donde, que son muy imaginativas y son muy oníricas, digamos. Es poner a Lima dentro de, dentro de la sabana de Bogotá y viceversa, poner a Bogotá en toda la Costa Verde, bueno, en fin, ese tipo como de, digamos, de ensayos imaginativos y composiciones. ¿Y qué por qué? Bueno, porque yo también tengo, digamos, una experiencia y un bagaje en el diseño gráfico, digital, y también en la fotografía y en experimentaciones de combinaciones analógicas con digitales y a mí me interesa como traspasar también un poco esos lenguajes, no quedarme solo en lo pleno, en lo puramente fotográfico, que lo tengo, ¿ah? Tengo un archivo muy grande de fotografía, fotografía, pero también hago este tipo de experimentos y ya también de composiciones, de resultados, porque de pronto me liberan un poquito más hacia ese otro espacio de la imaginación o porque me ayudan a reforzar también una idea por muchas razones como estéticas y éticas también y me parecía pertinente para la exposición traer algunas piezas de esas, de esos dos tipos de como de enfocarse en la fotografía y como tú bien lo dices, yo no hago fotorreportería, no estoy tanto como en ese afán, obviamente se trata de capturar la realidad cotidiana y espontánea, ¿no? Yo casi nunca estoy buscando un encuadre fijo, a veces sí, cuando voy a hacer algo muy paisajístico, sí, pero cuando tú estás frente al azar de la realidad, estás como con una antena y a lo que, o sea, a lo que vas a capturar eso, lo que más puedas o lo que realmente te llegue y dices esto es significativo, esto puede ser parte de una expresión de lo que yo quiero decir aquí o etcétera. Claro. Y también otra manera de correlacionar, ¿no? Porque también hay otra manera como de poner a dialogar las fotografías cuando son más de una, ¿sí? Una con otra o... Claro, como ve, hay una expresión, ¿no? Hay una coherencia, ¿no? En esta muestra y bueno, como debe haber también en toda muestra, pero en este caso sí me ha gustado mucho porque, bueno, yo soy un fanático del blanco y negro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y hay muy buenas fotografías ahí en blanco y negro. Susana, tú sabes que estas transmisiones siempre tienen un tiempo, me gustaría seguir conversando contigo, sin embargo, me gustaría, por favor, de que invites a los seguidores de Caretas a que puedan ir a ver la exposición Ciudades Calcadas que va hasta el 5 de junio, ¿ok? Adelante, por favor, Susana. Bueno, los invito a todos los limeños, incluso a los colombianos que estén aquí, a todos los latinoamericanos porque esto de las ciudades nos concierne a todos. A que vayan al centro, no les dé miedo, no les dé pereza, lleguen al centro, que el centro es Lima en su esplendor y vayan a esta casa maravillosa y vayan y disfruten mi exposición. Por favor, repíteles la dirección que a mí siempre me enredo con... Ah, ya, no te preocupes. Girono Cayali, Girono Cayali, por favor. 391. No, no te preocupes, yo la digo en estos momentos, Ciudades Calcadas, fotografías y poéticas visuales, la exposición que se desarrolla en el Centro Cultural Inca Garcilaso. Hasta el 5 de junio, Girono Cayali 391 Lima, prácticamente a dos cuadras de la Plaza de Armas y se puede llegar a Lima, la verdad, o sea, hay un mito, hay una suerte, no sé... Yo llegué hoy en Metropolitano, mira, yo turista, es que el Metropolitano es de Barranco, desde Barranco fue menos de media hora y no pasó nada. o sea, una buena forma de llegar a Lima es en el Metropolitano, porque, o sea, ya que los taxis a veces por el maravilloso tráfico que tenemos, uno se demora más en el taxi que entonces mejor ven en el Metropolitano y te quitas en taxi. Bueno, en fin, ha estado con nosotros Susana Carriel, la verdad, ha sido un gusto conversar contigo, Susana, mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega y esta ha sido una edición más aquí en Careta Cultural. Hasta la próxima edición. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Un abrazo. Chao. 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 Chao.